Comienzan a llegar las BJs y ante las modificaciones a la Ley 113 del Sistema Tributario en la UNACCEN Fueguera, se esclarecen para el ejercicio fiscal del 2021 numerosos cambios y beneficios. Antiguamente se reconocía como mínimo el centro 10.000 pesos la declaración jurada, ahora se va a reconocer 39.120 pesos como mínimo el centro establecido. Además, en el caso de los gastos deducibles, se reconocía antiguamente por actividades, las actividades tenían un por ciento determinado, ahora se unificó y todas pueden deducir el 100% de los gastos, teniendo en cuenta que de ese 100% hay un 80% que tienen que justificar. Para un sector priorizado en la economía nacional, el agropecuario y el más numeroso en la provincia, con casi 10.000 contribuyentes, es mayor el incentivo este año, bonificaciones que estimulan la producción. Y es el que más incentivos fiscales tiene. El año anterior era el 5% y este año, a partir del mes de abril, se le concedió una bonificación de solamente pagar el 2% por el total de los ingresos que obtengan como aporte definitivo. Dentro de este sector están los usufructores de tierra, tenedores de ganado sin tierra, propietarios de tierras agrícolas y productores individuales, y se incluye el sector cañero. La Gaceta Oficial número 24 de septiembre pasado aprobó nuevos actores económicos que aportarán también al presupuesto, pero que en la presente campaña tienen prerrogativas. Es el caso de las micro, medianas y pequeñas empresas y las cooperativas no agropecuarias que surgen a partir de la puesta en vigor de esta norma. Ellos tienen un beneficio fiscal o un incentivo fiscal que corresponde a un año de exención del pago de sus tributos. Esto es para la totalidad de los tributos, incluyendo la contribución territorial y el desarrollo local, que para este último el periodo de exención es de dos años. Los trabajadores por cuenta propia que ejercían y ahora se reestructuran en micro, medianas y pequeñas empresas o cooperativas también tendrán excepciones. Casi 20.000 contribuyentes, figuras jurídicas y naturales cuya representatividad, como TCP, crece en la actividad económica de la provincia, deberán realizar su ejercicio fiscal para aportar al presupuesto del Estado en la campaña 2022, que ya se inicia en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.